¡Jajajaja! ¡Liga, chicas! ¡Aplausos! ¡Liga! 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 Cuando me siento triste Y no me encuentro bien Eres un tierno joder Y solo me piensa en mí Y de lo que sea todo el amor ¿Cuál más está aquí? ¡Liga! 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 En el momento yo pienso que el amor, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón, en el momento yo pienso que el amor, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón, en el momento yo pienso que el amor, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón, en el momento yo pienso que el amor, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón, en el momento yo pienso que el amor, que solo piensa en mí, y no volver en tu corazón,